www.feyyaz.com 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 1, 1 Chino, dale las manos tuve. Agárrenlo por si. ¡Una, dos, tres! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Vámonos, del tiempo! ¡Vamos, del tiempo! ¡Vamos, el tiempo! ¡Vamos, el tiempo! ¡A la tercera es un sesento! ¡La tercera es un sesento! ¡Vámonos, el tiempo! ¡Vámonos! ¡Atríquete, Rian! ¡Atríquete el patro! Uh, 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 uh... ¡Ya te ganaron! ¡Ya te ganaron! ¡Gracias!